Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su mevejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón no voy a imaginar la pena a los demás, compro aire y si es puro pago mucho más no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no he encarado al fin, la cruda realidad, de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer, sudando mi verdad, criado pa' toser, con mucha variedad y a dónde ir a parar, cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy soy de la ciudad con todo lo que ves con su ruido, con su gente, con su mevejez y no puedo evitar el humo que entra hoy pero igual sigo creciendo, soy otro carbón no voy a imaginar la pena en los demás compro aire y si es puro pago mucho más no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin rencor y estoy zafando y sin rencor y estoy zafando del olor me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin rencor Y estoy safando del olor